La comunicación es muy importante para todos aquellos seres humanos. No, en realidad la comunicación es muy importante para todos aquellos organismos con los que convivimos en el planeta Tierra. Y esta puede ser de diversas formas, como química, visual, táctil, eléctrica y acústica. Les hablaré un poco de lo que es la comunicación acústica, tomando como ejemplo a los monos aulladores. Para ello, viajé al estado de Chiapas, exactamente en el municipio de Palenque, un lugar de selva alta perenifolia, lugar en donde se encuentran las manadas de monos aulladores negros, cuyo nombre científico es Aloata Paliata. Mi búsqueda comenzó desde la mañana, en el interior de la selva, para ver si podía encontrarme a los monos en su lugar de descanso. El esfuerzo habría sido en vano, ya que no había señales de ellos. Se hacía de tarde y de pronto algo sucedió. El esfuerzo habría sido en vano, ya que no había sido en vano, ya que no había sido en vano. He caminado más de 10 kilómetros a las orillas del río y por fin me encuentro con los primeros sonidos del mono aullador. Se encuentran del otro lado del río, así que trataré de acercarme. Espero y todo salga bien. Después de unos minutos, por fin los tenía frente a mí. Estos monos viven la mayor parte del tiempo sobre los árboles, alimentándose de hojas, ramas y frutos. Pasan la mayor parte del día descansando o buscando comida, acicalándose y a ratos socializando. Como dije anteriormente, se comunican de forma acústica, es decir, utilizan vocalizaciones para juntar el grupo, ya que son animales gregarios. Viven de 7 a 15 individuos juntos. La mayoría son hembras, aunque pueden tener más de 4 machos en el grupo. Para este primate es muy importante la comunicación por medio de rugidos, gruñidos, aullidos y bramidos. Las hembras emiten sonidos pero con menor intensidad. El que más aúlle es el macho alfa, con la intención de defender su territorio. Los machos suelen vocalizar al amanecer y al atardecer, y dichos sonidos son contestados por otros machos que alcanzan a escuchar. Las vocalizaciones tienen un alcance de hasta 4.8 kilómetros a la redonda e indican que un terreno ya está dominado por otro grupo. Otro motivo por el cual aúllan estos monos es para alejar a los depredadores, como el águila y el jaguar. Son animales poco tolerantes, y cuando se ven atacados suelen defenderse con palos, e incluso con orina o excremento. Sí, claro que le tiraremos caca encima, hombre. Este sonido es posible gracias al hueso ioides, que es un hueso impar, situado en la parte anterior del cuello, por debajo y detrás de la mandíbula, en un ángulo entrante formado por el plano inferior de la cara y el plano anterior del cuello. Como pueden observar, la comunicación es muy importante para todos los animales, por lo tanto, la próxima vez que desees aplastar a un insecto, piénsalo dos veces, podría estar pidiendo ayuda.